Así se puede arrepentir. Mi escuela estoy con mi comisario y con los chicos. Virginia, voté a Manuel. Ay. No, estás seguro. No, Virginia. Yo entendí. Paloma. Yo entendí Paloma. No, Paloma, vos no. ¿Era? ¿Entendí Paloma? Ah, no, a mí es imposible. Paloma, salí. ¿Vos votaste Paloma? ¿Eh? ¿Te votaste? ¿No tienes que yo te voté a vos? ¿Qué tiene que ver yo? ¿Qué persona te va a hacer? No, porque entendí que dijo Virginia votó a Paloma. Eso entendí yo, boludo. Una chica ayer a la noche. ¿Qué? ¿Qué? No van a decir que la voz se confunde y distorsiona. Es la de yo, ¿no? No entendí que dijo. Es la misma. Es la misma, no. Yo entendí Virginia votó a Paloma. ¿Qué dijo? Es la misma, boludo. Es que no hay una voz. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nunca miento con los gritos, gordi. Forra. Forra. Forra, vieja forra. Ya está, déjalo. ¿Querés agua? ¿Qué? ¿Qué bonito? Sí, esa sabía igual que me votó, boluda. Obvio, se lo pasó por la chota. ¿Me entendés? Después pide protección en una reunión. Dale. ¿Le pasás uno de uva? Te cambié uno feo. Pero deja ahí. Ah, bueno, ahí voy. Vamos allá. Ni te calentés. Yo sabía que lo iban a invitar. Pero ni. Ya lo dijo. Me dijo la cara. No veo las horas de votar bien top. Me dijo. ¿Me entendés? Sí. Vuelo top. ¿Qué tiene, boluda? Lo vienen a gritar, o sea. ¿Me vienen a gritar esas cosas? Sí, pero ni te peleés con ella. No, ni en pedo. Vos por atrás, guacho. No, cada uno sabe. La traición fue para todos. Después igual tenemos que tener todos una charlita, me parece. ¿Y sí? ¿Qué es agüita? ¿Qué es agüita? ¿Qué es agüita? Virginia vota en Manuel. Ay, Dios. Sí, sí. Envidioso. Cuando yo la saqué de placa, no la subí a la placa, la recuidé. Cuando hablan mal de ella, les digo que se calmen. Pero así son. Así son. Te jalas. Gracias, gente. La que me vino a gritar. Los amo. Son re-iconics. Gracias, mi amor. Los amo. 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 Amo.